bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari el año pasado o a finales del año pasado realicé unos cojines para la celebración decembrina muchos me pidieron que les explicara cuál era mi proceso para hacerlos así que hoy te enseño en este tutorial cómo realizar mis cojines de invierno para mis cojines de invierno me van a ver utilizando del fabricante Norcot su colección llamada Toscana y algo que me gusta de la colección Toscana es que ellos de cada color han fabricado diferentes tonos y eso nos ayuda a combinar mucho mejor nuestros trabajos es una tela muy suave de muy buena calidad y es de algodón y algo que es bien importante la colección Toscana es permanente por supuesto aparte de las de las telas van a necesitar la palabra o las palabras que quieran que lleven su cojín y en unos segundos les voy a hablar de dónde saco mis plantillas y cómo lo hago por supuesto su regla o cualquiera regla rectangular que tú tengas van a necesitar una buena tijera recomiendo que sea pequeña alfileres de cabeza nodrizas o imperdibles un cierre que el tamaño será dependiendo del tamaño de cojín que tú hagas porque mis cojines son de unos tamaños específicos pero ya después que ustedes terminen de ver este tutorial ya podrás darte cuenta que en verdad tú podrás hacer tu cojín del tamaño que te convenga o del tamaño que tú quieras dependiendo de ese tamaño también vas a necesitar un cierre o cremallera el mío es de 14 pulgadas por supuesto tu cortador vamos a necesitar guata yo voy a estar utilizando dos tipos de guata porque quiero que mis letras y mi acolchado tenga un poquito de relieve no necesariamente tienen que hacerlo de esa manera pero si quieres hacer ese relieve vas a necesitar bien sea una sola guata pero bajan es vas a usarla dos veces o como en mi caso voy a estar utilizando primero poliéster una de poliéster delgada y luego voy a usar la de 80 20 que es la combinación entre poliéster y algodón también vamos a necesitar algún tipo de fiselina y si a tu alcance tú puedes encontrar específicamente esta roja la recomiendo para este específico proyecto si quieres hacer relieve en el acolchado como le he hecho a mis cojines como este copo de nieve que está aquí por supuesto dependerá del mensaje o las palabras que tú utilices o para la época del año que tú estés realizando tu cojín vas a necesitar una plantilla de ese dibujo y como ven aquí tengo diferentes plantillas de copos de nieve que fácilmente las pueden copiar e imprimir de google o de internet inclusive en los libros de colorear de los niños de preescolar son ideales porque los dibujos son más completos más enteros sin tantos detalles y esos son los libros o las figuras ideales para este tipo de acolchado pues le voy a llamar así que vamos a estar haciendo si tienen o pueden obtener el wonder tape o la cinta asombrosa me van a ver utilizando la porque me gusta usarla cuando voy a colocar mi cierre de no tener esta cinta no importa porque cuando lleguemos a ese paso ustedes podrán con una bastilla o un hilvanado asegurar el cierre en su lugar me organizo y comenzamos con el primer paso lo primero que necesitamos hacer es obtener la plantilla de las letras que vamos a estar utilizando fui a mi computadora y en uno de sus programas jugué con las diferentes fuentes hasta encontrar la que me gustaba decidí utilizar forte así se llama y esta palabra está aumentada hasta 250 por ciento y luego la imprimí el detalle con la manera de sacar plantillas de esta manera es que la palabra te va a salir por supuesto al derecho y como vamos a estar utilizando fiselina necesitamos que todas estas letras estén invertidas o estén al revés entonces en la computadora hay un programa donde tú puedes realizar eso pero en mi opinión la manera más fácil y más rápido es imprimirla luego ir a una ventana de tu casa y calcar la palabra por el lado del revés de la copia luego obtendrás así el patrón o la plantilla que vamos a estar utilizando el paso siguiente es copiar y calcar esas letras que están al revés o están invertidas en la parte del papel de la fiselina luego esa es esa tira de fiselina con las letras ya tendrás el color de letras de tela de letras que quieras hacer vas a venir a tu plancha la plancha deberá estar caliente y vas a aplicar con calor esta fiselina a la tela y por supuesto vas a como decir a aplicar la fiselina por el lado revés de la tela y el lado del pegamento de la fiselina hacia abajo planchas hasta que se derrita toda esa goma y quede completamente pegada la fiselina a tu tela por supuesto el paso siguiente es cortar las letras sacándole cualquier cantidad de detalles que tenga tu plantilla bien sea que sean letras separadas o que inclusive hayas podido decidir hacer tu mensaje o las letras de tu cojín corridas deberás respetar ese esa plantilla o esa ese patrón y sacar todo luego es bien sencillo porque esta fiselina en lo que uno le dobla una de las puntas ella sale fácilmente y por supuesto ahora vamos a tener el derecho con la tela y en la parte de atrás está el pegamento que es la fiselina luego por supuesto ya en este momento tú deberás saber exactamente qué tamaño de cojín vas a hacer porque las letras deberán ir proporcional al tamaño de tu cojín en mi caso el cojín grande mide 19 pulgadas por 19 pulgadas el pequeño o los pequeños miden 10 pulgadas y medio por 17 recomiendo que esta pieza de fondo la corten un poquito más grande si está en tu posibilidad luego el siguiente paso es yo marque los dos centros para ubicar mis palabras en el sitio exacto y preciso que yo decidí luego coloque cada una de mis letras hice verdad o sea jugué con la distancia entre una y otra letra trate de que la misma distancia me queden tanto hacia arriba y hacia abajo como de los lados luego que estaba segura dónde iban a ir mis letras le aplicó nuevamente calor y ya una vez que uno aplique el calor estas letras no se van a mover de allí es imposible con este tipo de fiselina este poderlas desprender hay otros tipos de fiselina que son más suaves y quizás podemos jugar un poquito más si se nos movió pero con esta roja donde planchemos ahí se va a quedar luego como yo los cojines pequeños también quiero hacerle el relieve de los copos de nieve entonces con una de mis plantillas de copos de nieve decidí calcar una que arriba y otra que abajo utilizando un marcador que desaparece con el calor deberás utilizar tiza o el que desaparece con agua o el que desaparece con aire no recomiendo ni lápiz ni un marcador permanente porque la idea es que luego que acolchemos estas dos figuras con bien sea la plancha o con agua desaparezcan las líneas que acabamos de marcar el paso siguiente es buscar un pedazo de guata como este que yo tengo aquí o inclusive retazos te sirve porque en esta primera etapa de guata necesitamos suficiente guata solamente para este copo de nieve este otro copo de nieve y en realidad para las letras donde dice invierno esta parte de aquí y esta parte de aquí no necesito guata yo voy a estar utilizando este rectángulo un retazo que tengo y luego que acolche y asegure mis letras y acolche los copos de nieve ustedes me verán cortando este pedazo para no desperdiciarlo quiero decir también que si tienes pedacitos sueltos de diferentes tamaños de guata que siempre nos queda de otros trabajos para realizar esta técnica que no es otra cosa que el trapunto es ideal porque tú puedes buscar pedazos dependiendo del tamaño del acolchado que quieras hacer y seguro vas a obtener por lo menos aquí necesitaría un pedacito largo el paso siguiente es coser o acolchar las letras y lo vamos a hacer en la parte interna de la letra van a necesitar el hilo del mismo color de la letra es lo que les recomiendo y vamos a también a coser o acolchar en la línea exacta donde acabamos de marcar este copo de nieve así que vamos a la máquina y les enseño como yo lo hago me van a ver utilizando el pie de bordados de mi máquina lo que voy a hacer es un pespunte alrededor de cada una de las letras más o menos a un octavo de pulgadas del borde ok por supuesto este paso tú también pudieras hacerlo bordar las letras a mano alrededor con punto festón también pudieras utilizar el punto satín o hacerle un zig zag alrededor de toda la letra en verdad es a gusto personal me parece más fácil y más rápido hacerlo línea recta y les recuerdo que esta fiselina que estoy utilizando es extra fuerte y mis bordes no van a deshilacharse y luego cuando llego a la curva lo que voy es levantando mi prensa tela y muevo la tela alrededor de cada letra para dar esa sensación de curva y también les recomiendo asegurar la guata a su tope con los alfileres de cabeza o nodrizas o imperdibles y esto que estoy haciendo aquí lo tengo que hacer a todas las letras y luego voy también hacerlo a el copo de nieve pero en vez de estar utilizando este mismo hilo azul en el copo de nieve voy a estar utilizando el hilo color plata metalizado nos vemos en mi mesa de trabajo luego que pespuntees las letras adentro y acolches las figuras el paso siguiente es quitar cualquier exceso de guata que no hayamos cosido y la manera de hacerlo es introducir tus dedos entre la guata y el tope y ir haciendo piquetes y cortando poco a poco por eso recomiendo una tijera pequeña porque colocar los dedos allí te va a garantizar que no piques y no cortes tu tope una vez que quites todo el exceso inclusive alrededor de todas las letras luego el paso siguiente es montar nuestro tope y es como ya en otras oportunidades se los he enseñado me gusta colocarle un pedacito de reverso no tiene que ser una tela de buena calidad puede ser cualquier tela que sea bien delgada van a colocar el reverso luego van a colocar la segunda guata o el segundo rectángulo o cuadrado de guata y tanto el reverso como la guata deberá ser una o dos pulgadas más grandes que tu tope porque el paso que sigue no es otra cosa que acolchar nuestro tope y es importante colocarle ese reverso porque cuando lavamos nuestros cojines así la guata estará protegida aparte de que también le da mejor cuerpo y queda más suave el cojín el paso que sigue es acolchar nuestro tope y la manera como me gustó hacerlo fue la siguiente acolché alrededor de cada una de las letras con hilo del mismo color del fondo y con el mismo hilo metalizado plateado que acolché la primera vez para hacer el trapunto voy de nuevo a repasar encima de esa primera costura estas figuras si coloca figuras si no coloca figuras el paso que sigue para ti es entonces acolchar las letras alrededor y vas a obtener algo como decir así ok luego porque en el proceso del acolchado siempre el tope se reduce se encoge un poquito se mueve me gusta remarcar o marcar el tamaño final de cojín que yo quiero alrededor con lo marqué con el marcador que desaparece con calor y luego lo que hice fue hacerle un pespunte o una costura con el ancho de la costura o el largo de la costura bastante grande para unir todas las capas y que ya definitivamente tenga mi rectángulo o cuadrado exacto a la medida que necesito luego el paso siguiente es recortar todo el exceso y van a cortar un poquito más arriba de el pespunte que acabamos de hacer apartamos un momento el tope una vez que hacemos eso porque ya el tope estará listo para montarlo en nuestro cojín pero necesitamos preparar la tapa o la capa de tela que va por detrás del cojín y voy a hacerle acabado con cierre ya en otra oportunidad en otro tutorial les enseñe con muchísimo más detalles cómo colocar este cierre pero van a necesitar una pieza de tela del mismo ancho o del mismo largo perdón de tu cojín por el ancho va a ser la medida de tu cojín más 3 pulgadas o sea en mi caso mi cojín es de 10 pulgadas y media entonces esta pieza debe medir 13 pulgadas y media vas a decidir dónde a qué altura quieres colocar el cierre en mi caso voy a colocarlo en la parte inferior en pocas palabras esto va a quedar así va a quedar en la parte inferior de mi cojín por eso lo que decidí fue hacer la separación de esa pieza completa la corte a dos pulgadas y media del borde o sea esto estaba así y la corte de el borde superior hacia adentro dos pulgadas y media luego deberás o hacerle zig zag o pasarle la overlock o la fileteadora para acabar este borde para asegurar que no se nos vaya a seguir deshilachando una vez que comencemos a usar o a lavar el cojín y queda más elegante su acabado si de alguna manera sellamos estas dos costuras luego van a marcar van a poner la tapa pequeña con la tapa grande derecho con derecho van a hacer una marca a tres cuartos de pulgada y una línea completa de punta a punta y como mi cierre mide 14 pulgadas porque no tenía un cierre más largo entonces hice las medidas de los laterales a dos pulgadas y media a dos pulgadas dos pulgadas hacia acá dos pulgadas hacia acá el cierre lo van a preparar si tienen la cinta asombrosa colocándole la cinta a ambos bordes y después van a obtener algo así en la esquina va a ver este pegamento si no tienes el la cinta asombrosa entonces deberás hilvanar el cierre porque el paso siguiente es coser desde esta desde este borde hasta donde comienza la línea de dos pulgadas van a coser lo más pequeño que puedas 1.4 1.6 luego desde esta punto desde este punto hasta este punto va a ser el largo o el ancho de tu costura el largo de tu costura lo más largo y grande que tu máquina lo haga vas a coser todo este espacio y cuando llegues aquí baja a rebajar de nuevo la costura a lo más pequeño y terminas hasta el final en estos dos puntos recomiendo rematar al principio y al final ok para reforzar esta parte aquí una vez que tengas esta parte lista vas a tener algo como decir así que esto va a estar cosido de esta manera van a venir a su tabla de planchar van a abrir esta costura la van a planchar luego van a marcar las dos pulgadas de izquierda a derecha de este lado y de este lado y ya el forro del cojín o la parte de atrás del cojín estará lista para montar el cierre si tú quieres que está como decir en la abertura del cierre quede en la parte inferior por supuesto aquí estará el derecho del cojín entonces el cierre debe el broche debe ir de este lado entonces te recomiendo que coloques hagas lo que acabo yo de hacer para que cuando termines de montar tu proyecto el cierre te quede de derecha a izquierda no hay ningún problema que quede de izquierda a perdón de derecha a izquierda lo que pasa es que cuando somos derecho tiene más sentido en nuestros cerebros trabajar de izquierda a derecha entonces van a sentir los dientes del cierre deben ir justamente en el medio donde está la unión de las dos partes que acabamos de hacer y por supuesto jugarán con su cierre hacia más hacia la derecha o hacia la izquierda si el cierre es más largo mejor porque simplemente lo que tienen que hacer es centrarlo y es en esta en este momento en que si no tienes la cinta asombrosa porque en mi caso esa cinta ayuda a adherir el cierre en su lugar y que no se me mueva cuando vaya a la máquina a coserlo entonces si no tienes esa cinta tendrás en este punto que bastillarlo o hilvanarlo alrededor con puntadas largas y con color de hilo bien contrastante para podérselo quitar más fácil después luego lo van a voltear hacia la derecha y van a ir a la máquina y debemos coser alrededor del cierre con una puntada más o menos de 2.0 para coser el cierre a nuestro forro les repito tengo un tutorial donde les expliqué este paso con muchísimo más detalle y estaré compartiendo ese link aquí debajo en el recuadro de información yo voy a ir a la máquina voy a adherir voy a coser mi cierre y regreso prácticamente para la penúltima parte de nuestro cojín ya vuelvo les recuerdo que deberán hacer la misma marca a la misma distancia en mi caso fueron 2 pulgadas del borde hacia adentro porque el cierre lo van a coser línea recta y van a dar y van a dar la curva o van a redondear el cierre justamente donde estén esas marcas les recuerdo que tengo un tutorial donde les enseño paso a paso cómo terminar de coser el cierre y por supuesto una vez que terminen de adaptar o aplicar o coser el cierre deberán abrir las costuras grandes para exponer el cierre luego como en mi caso quiero que el cierre me quede en la parte de abajo de mi cojín voy a voltearlo con el derecho hacia abajo el cierre me va a quedar en la parte inferior voy a tomar mi tope y lo voy a alinear con el borde del cierre o perdón de el reverso del cojín con la parte inferior y si se fijan aquí tengo una diferencia siempre es mejor que el reverso me quede un poquito más grande porque así puedo jugar a subir o bajar dependiendo de en la posición que coloque mi cierre si tú prefieres colocar el cierre exactamente en el medio entonces deberás buscar el medio de tu tope y alinearlo directamente con tu cierre en la mitad en mi caso les repito quiero que el cierre quede abajo entonces voy a alinear el borde de mi tope con el borde del reverso y luego me voy a ayudar con alfileres normales voy a colocar alfileres alrededor porque voy a ir a la máquina y de nuevo voy a hacer un pespunte alrededor de mi tope para asegurar el reverso y el último paso para culminar de hacer el cojín será el ribete voy a utilizar este azul oscuro de nuevo de la misma colección toscana y para cada uno de mis cojines por el tamaño que me quedaron que les repito es de 10 y medio por 17 pulgadas voy a utilizar o necesito una tira y media para cada uno recuerden que las telas aquí vienen de ancho más o menos entre 40 a 42 pulgadas de ancho que es más o menos 1 10 en metros entonces para cada uno de estos cojines necesito tira y media y la manera de cortar este ribete es recto se los he enseñado en otros tutoriales y lo voy a coser a mi tope y reverso de cojín como también ya se los he enseñado pero no te preocupes si esta es la primera vez que me ves o no estás seguro cómo hacer este ribete o cómo coserlo a nuestros trabajos dejaré aquí debajo en el recuadro de información algunos otros tutoriales donde les enseño paso a paso cómo hacer y cómo coser el ribete y estarán junto al link de cómo también les enseñé en una oportunidad a colocar este cierre voy entonces a terminar de pespuntear mis dos cojines, coserle su ribete, acabarlo por detrás a máquina y nos vemos en mi pared de diseño para despedirme de todos ustedes y antes de despedirme por supuesto tu cojín estará completo una vez le hagas y le introduzcas su almohada te recomiendo que el tamaño de la almohada lo hagas o la hagas una pulgada más grande a todo alrededor para que el cojín te quede más compacto y más paradito y el efecto es más elegante muchísimas gracias por haberme acompañado durante este tutorial si esta es la primera vez que tienes contacto conmigo te invito a que te suscribas a mi canal es bien fácil, darle click a la palabra que dice suscribirse, va a aparecer una campanita debes darle también click a esa campanita para que bien sea esté transmitiendo en vivo o suba videos nuevos, YouTube te avise y a través de tu correo Gmail también estoy a la orden a través de mis redes sociales que van a aparecer aquí también debajo en el recuadro de información junto con todos los links que les mencioné durante el tutorial en mi próxima transmisión en vivo que será el domingo siguiente una vez este tutorial esté al aire estaré aclarando cualquier duda que tengas así que la manera de hacérmela llegar es a través de los comentarios o comunicarte conmigo a través de mensajes en mis páginas si este tutorial te ha sido útil por favor no olvides antes de irte de darle click al dedito hacia arriba y donde dice compartir, van a aparecer diferentes redes sociales que si tú tienes cuenta en alguna de ellas puedes legalmente compartir mis videos con tus amigos, con tu familia sin más información que darles por este tutorial, nos vemos pronto ¡Gracias! 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 Amén.